Benja Suárez, un gran goleador. Estamos hablando del hijo del uruguayo Luis Suárez, que no para de meter goles en la Academia del Inter de Miami, en la categoría U13. Sin dudas que al igual que su padre lleva la 9 en la espalda, y la verdad que tiene movimientos muy interesantes que despiertan la curiosidad de todo el mundo. ¿Cómo no podía ser de otra manera Benja Suárez igual que su papá Luis Suárez?